Pull up, pull up ¿De qué jugas? No se lo voy a prestar A ti no se lo voy a prestar No me hagas la cara Que ni siquiera me debería explicar Pero no se lo voy a prestar Hoy no se lo quiero prestar Ni siquiera me debería intentar Y al que me rueguen se lo voy a prestar Paseo en la montaña Disturro en el río Playita con la cosa Y hasta el picnic en la sabana Tomamos whisky, birra, chanje, gin, tonic Vino, tello, vodka, rock and bunny Mayguaro, tequila, de todo Y ni aun así No se lo quiero prestar Así no se lo voy a prestar No me hagas la cara Que ni siquiera me debería explicar Pero no se lo voy a prestar Hoy no se lo quiero prestar Ni siquiera me debería intentar Y aunque me rueguen se los voy a prestar ¿Qué? Ahora se va a hacer el pobrecito Uy, uy, uy Y me ofendo al hombrecito Bueno Solo porque soy un hombre Muy tu amigo Le voy a decir una cosa El día que el hijo me va a hablar Y para Dios sin querer me mirará Y después se hizo como Me debozar Pero sí Sí se lo quiero prestar Pero sí se lo quiero prestar Sí que se lo quiero prestar Sí, sí Sí se lo quiero prestar Venga que se lo voy a prestar Con mucho gusto se lo voy a prestar Hoy se lo quiero prestar Pero tienes que decir una cosa Y para Dios sin querer me mirará Y hacerme como un sal La, la, la Ca, la, la Ca, la, la Ca, la, la Y así De la ca, la Ca, la, 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 la Si se lo voy a prestar Y ese día se lo voy a prestar Y así se lo voy a prestar Y ese día se lo voy a prestar Y ese día se lo voy a prestar Y así se lo voy a prestar Hoy me quiero, no te quiero No hay nada que quiero Hoy no te quiero Mañana acabo Hoy me entiendo 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 ¡Gracias!